¡Aleluya! He visto romper cadenas de la más pesada Y calmar la tempestad por solo una palabra He visto como saltan los ciegos que puede ver He visto tanto sus maravillas En cada paso que doy Y no quisiera quedarme sencilla en que le vea cara a cara Perderme en su mirada Tocar sus manos, besar sus pies Y mi aliento con temer para respirar en él Y darle en su riqueza Dormir pegado a su corazón Y oír de sus propias labios Ven conmigo, siervo fiel Entre el gozo de tu Señor He visto abrir mis puertas que estaban cerradas Y con su poder mover un año tras montar He visto bendecir aquel que le sirve fiel He visto tanto sus obras A mi favor Que quisiera estar en primera fila delante de mi Dios Perderme en su mirada Tocar sus manos, besar sus pies Y mi aliento con temer para respirar en él Y mi aliento con temer para respirar en él Quedarme en su riqueza Dormir pegado a su corazón Y oír de sus propias labios Ven conmigo, siervo fiel Entre el gozo de tu Señor Perderme en su mirada Tocar sus manos, besar sus pies Y mi aliento con temer para respirar en él Y darle en su riqueza Dormir pegado a su corazón Y oír de sus propias labios Ven conmigo, siervo fiel Entre el gozo de tu Señor Entre el gozo de tu Señor 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 Amén.